Esos ojos negros Yo no sé, pero que justamente me miraron para bien Yo no lo conquisto, no importa, ya lo vi Porque no me basta para yo seguir feliz Y este día cercano sentimiento Siento que he nacido nuevamente Es como llover en el desierto Y vivir la vida alegremente Como dos estrellas en el cielo En una noche decembrina para mí exclusivamente Como dos estrellas en el cielo En una noche decembrina para mí exclusivamente Y este día cercano sentimiento Siento que he nacido nuevamente Es como llover en el desierto Y vivir la vida alegremente Al poeta hay que tratarlo como un poeta La felicidad en esta vida no es difícil No es esquiva, va en el alma de la gente Yo no espero ser feliz contigo Pero sí que seas conmigo porque soy eternamente Tengo mil razones por hacerlo Porque Dios me ha dado tanto y siempre vivo agradecido Por ejemplo, esos oídos negros Ya tengo el placer de verlos Un millón de versos lindos Cuando no es feliz consigue todo lo demás Hasta conquistarte con esta bella canción Que se le dedica a tu mirada tierna paz Que hace grande al hombre más pequeño Y con razón Tiene bien cercano el sentimiento Es como los negros tan divinos Es como llover en el desierto Y como nacer ahorita mismo Como dos estrellas en el cielo En una noche decembrina para mí exclusivamente Como dos estrellas en el cielo En una noche decembrina para mí exclusivamente Tiene bien cercano el sentimiento Siento que he nacido nuevamente Es como llover en el desierto Y vivir la vida alegremente Y viene bien cercano el sentimiento Es como los negros tan divinos Es como llover en el desierto Y vivir la vida alegremente Viene bien cercano el sentimiento Siento que he nacido nuevamente Es como llover en el desierto Y vivir la vida alegremente A mil veces que he venido A brindarte mi cariño Mostrando un mundo mejor Y tan lleno de verdades Como todo el mundo sabe Y he visto morir mis tardes En espera de tu amor Y cuando pasas por mi lado Quedo mudo Como el cielo Sin las aves veraneras De igual forma cuando llega el cruel verano Y se cae el río más grande Y si brillan Y si brillan Más mis ojos Me preguntan Mi amor Que si lloro Porque cuando cruce el puente De este hombre Ya no sabes Y así que no se puede triste Mirando lejos Así que reparte cariño Pregunto al mundo Si en mi rostro te marcamos resentimiento Porque quieres y no quieres Vaya que orgullo Porque quieres Se viste de luto Porque quieres Se viste de luto El amor es más grande que yo Y que todas las cosas del mundo Más que el cielo El sol y la tierra Es oír una expresión bonita De paz y cariño Es hablar de lo lindo en la vida Con un gran amigo Y besar a la gente funcida Al ser más querido Ahí va Es caminar Sin importar La lluvia o el sol Al lado de alguien Y razonar Al pretender abarricar La persona que al fin Es más libre que el aire No Y yo no puedo Edificar Que llevarás Y que conmigo tienes miedo De realizar Y yo no puedo detenerte Mi amor Y yo no puedo detenerte Por ti Si no has podido realizar Tu ilusión Es preferible Que te olvides De mí Si no has podido Realizar Tu ilusión Es preferible Que te olvides De mí De mí ¿Será? Que se olvide entonces ¿Nos olvidó? Olvídame si puedes ¿No? Ahí tengo ganas De dudar Una sonrisa Y de decirte Que te quiero Pero esconde En tus labios Primorosos La razón De mi desvelo Una tarde Cogí una mariposa La mandé Por tu ventana A informarte Que tenía deseo De verte Por favor Que te asomara Pero la mariposa Seguí Y no respondiste Mi mensaje Dicen los viejos Que las muchachas De ahora No le importan Los detalles No le importan Los detalles Ay, tengo ganas De robarte el alma Y tú me quieres Como yo me quiero Y tengo amigo En todas las sabanas Juanca Y me conté En cualquier veredad Tengo amigo En todas las sabanas Y me conté En cualquier veredad Pero tú te sigas Y me olvidas Te rechazas mimas Luego me marginas Me reclamas cosas Sin sentido Y quedo Siempre con la misma Sed de tu sonrisa Ay, tengo ganas De robarte una sonrisa Tengo ganas De decirte que te quiero Tengo ganas De robarte una sonrisa De que te quiero Y ella está enamorada de mí No le importan Los problemas que van Si el amor cuando no llega Es así Es a verlo más bonito Y se va Si el amor cuando no llega Es así Deja de lo más bonito Y se va Sin sentido Y confundida Queda siempre Cuando paso Una muchacha bonita Y ante mí Y ante mí todo es pequeño Cuando quiere Me lo dice Y me entrega Su sonrisa Y ella está Es enamorada De mí No le importan Los problemas que van Si el amor cuando no llega Es así Quiero con mucho respeto Pedir un aplauso Para el maestro Iván Ovalle Yo tengo que Yo tengo que decirles a ustedes Que es la primera vez Que un cantante De nuestra música Vallenato Sobre todo joven Sobre todo joven Ha cantado mis canciones Y se las sabe todas No es que se sabe dos canciones Tres canciones Todas se las sabe Todas O sea que usted No solamente O sea Nació de un corazón Y de un alma De un artista Tan grande Como Diomedes Sino que además También es Iván Ovalle Por excelencia Oh madre Seguidor Va a morir De mi compadre De mi compadre